La pasteurelosis neumónica bovina o PNB se considera la enfermedad económicamente más importante en bovinos productores de carne y la segunda después de las enfermedades gastrointestinales en becerras lecheras. Todos los laboratorios tienen soluciones que protegen a los animales vacunados de este y de otros problemas respiratorios. Acércate a tu médico veterinario.